El principal objetivo de la vacunación es prevenir la COVID-19 y disminuir su gravedad y mortalidad, protegiendo especialmente a aquellos grupos más vulnerables. La vacunación es doblemente importante ya que protege directamente a cada persona vacunada, pero también protege de forma indirecta al resto de la población. Cuantas más personas se vayan vacunando, menor probabilidad habrá de que el resto se expongan al virus, en particular las personas que padecen una enfermedad grave. La vacuna estimula nuestro sistema inmune para enfrentarse al virus y nos coloca en una posición más fuerte para hacer frente a un posible contagio. Las autoridades sanitarias avalan el impresionante esfuerzo que ha hecho la comunidad científica internacional para desarrollar una vacuna segura y efectiva. Pero ésta no servirá para nada si cuando llegue el momento decidimos no vacunarnos. Vacunarse reduce el riesgo de infección para la propia persona y para las personas que nos rodean, disminuye las posibilidades de que el sistema sanitario se colapse y mejora la salud individual y de toda la comunidad. Por mí, por ti, por todas las personas, yo me vacuno.